hola buenas noches hay que pena contigo ponerte a esperar pues tanto por el vídeo pero pues te cuento que me tocó volverlo a grabar pues porque tuve unos errores y el vídeo no me quedo así sino así entonces me tocó volverlo a grabar pues porque hay que ser cumplida con lo que uno promete bueno ahora sí te cuento de mi problema de la caída del cabello te voy a echar una historia que tuve y ya posteriormente pues te voy contando las cosas que he hecho digamos que hasta hace dos años yo tenía una caída pues normal digamos de la que dicen que si en pelos diarios o cabellos pues esa era la caída que yo tenía resulta que más o menos si va a ser ya hace dos años yo me mandé a cortar el cabello yo lo tenía así más o menos como lo tengo ahorita que es esto pues imagínate que me lo mandé a cortar y no sé si el señor que me lo cortó tenía algo ese día o una mala energía o algo hay que no sé pero desde ese día se me empezó a caer el cabello pero era una caída pues digamos muy leve pero pues igual lo noté que se me estaba cayendo el cabello más de lo normal entonces yo le empecé a prestar atención al problema pues porque para mí siempre ha sido importante tener el cabello bien cuidado resulta que bueno yo empecé a tratar mi problema de caída del cabello con pastas con mucha cantidad de remedios caseros y remedios pues comprados entonces te voy a mostrar una una cantidad de cosas que he comprado y que he utilizado y te voy a decir que sinceramente la mayoría no sirven entonces mira yo en el post que tú leíste escribí lo que he tomado aparte de lo que tengo acá yo ya había tomado vitamina e y otras vitaminas aparte de las que te voy a mostrar acá mira inicialmente empecé tomando esta esta biotina que dice acá que es de 900 mcg 900 miligramos acá bueno este me tomé 30 pastas que vienen acá estas fueron las segundas que me tomé que vienen 90 cápsulas y es de 5000 entonces pues esta se supone que era mejor y realmente cuando me estuve tomando esas pastas así me controló un poquitico pero digamos que un 30 por ciento la caída del cabello me las dejé de tomar y o sea me las terminé y ya el efecto se pasó también me dijeron que tomara colágeno que era bueno para el cabello y para la piel pero realmente éste me tomé el frasco casi completo y no me ha funcionado tampoco otra cosa que he tomado es la levadura de cerveza pues estas pastas son más económicas y todo pero realmente no me no no me han servido para nada sea para hacerte sincera estas pastas no pues son buenas sí tal vez para otras cosas pero no para lo que yo necesito también tomé ácido fólico que podría ser una de las deficiencias de vitaminas que yo posiblemente podría tener y tampoco me funcionaron o sea no nada entonces puedo decir que en conclusión todo este pastillerío no me ha funcionado 100% para la caída del cabello eso es lo que empecé a tomar hace tiempo ahoritica último me compré estas pastas de omega 3 o sea también pensé que podría tener una deficiencia de omega 3 o alguna cosa y cuando uno está en un punto de desesperación pues prueba de todo para ver qué le funciona y que le controla una esa caída esto pues no tampoco no me ha funcionado esto que es más específico para cabello uñas y piel llevo más o menos 15 días tomándome esto y no tampoco no puedo o sea no quiero hablar mal de todo lo que es naturista o de todo lo que porque yo soy muy seguidora de lo naturista pero honestamente pues no no me ha funcionado después de eso de tomar tantas vitaminas y todo pues yo empecé a pensar que posiblemente mi problema no es de vitaminas porque igual pues yo tengo una alimentación balanceada yo procuro comer de todo mejor dicho lo único que no como es lo que no me gusta pero realmente hay muy pocas cosas en la comida que no me gustan entonces yo procuro cuidarme muchísimo la la salud sí por eso pienso que en mi problema ya no es de vitaminas entonces de tantas cosas que he leído porque realmente investigado muchísimo en youtube empecé a pensar que posiblemente mi problema sea hormonal entonces lo que empecé a leer bueno sí que podía hacer hormonas y y empecé a mirar pues con qué métodos controlar las hormonas y pues encontré que con las pastas de planificar se organiza digamos el sistema hormonal de uno yo nunca había planificado con pastas y eso pero realmente lo que dure tomándome las que fueron más o menos 15 días tampoco no me hicieron nada o sea es frustrante comprar una cantidad de cosas que realmente no te van a servir para para arreglar ese problema aparte de todo esto que ya te mostré de toda esta cantidad de pastas y me indicamos vitaminas y cosas así pues también he utilizado aceites esto es algo una pequeña parte de todo lo que de todo lo que yo utilizo para el pelo dicen que el aceite de romero es muy bueno para el cabello y todo yo se lo eche a un champú no pasa nada no me funciona o sea no sé no me ha funcionado bueno ahí tengo aceite de romero aceite de naranja aceite de lavanda cantidad de aceites de todos los que tú quieras si algunos son muy buenos yo no te puedo decir que son malos para el cabello para mejorar digamos la textura para hidratar y todo eso sí pero para la calidad del cabello definitivamente no es no hay un aceite que yo estaba usando antes de digamos unos seis meses atrás lo empecé a utilizar y ese aceite me estaba haciendo salir cabello pero resulta que hace como dos meses más o menos la caída se volvió una cosa extrema o sea yo utilizo este cepillo y cada que me peino el cepillo queda como así mira o sea como así cargado de pelo así o sea una cosa que me preocupa demasiado me paso la mano por el cabello se me cae el cabello o sea se me cae horrible en este momento me queda más o menos yo creo que un poquito menos de la mitad de mi pelo normal de siempre pero han sido estos dos últimos meses que la caída ha sido incontrolable incontrolable el aceite del que del que te hablaba para la cosa acá en las entradas estoy con cabello de verdad mira está muy muy escaso y también cuando mira o sea si yo me miro hacia el espejo se me alcanza harto como todo el cráneo como todo el coco por eso me hice este capull que no me gusta para disimular un poquito eso también dejé de utilizar productos para tinturar decoloraciones y ese tipo de cosas pues ya no los estoy utilizando precisamente porque puede ser también un efecto adverso de esos productos y el aceite del que te hablaba es este de verdad este aceite de coco o sea no me gusta decir mentiras si funciona funciona y si no no funciona entonces este aceite de coco que extrae irgenito de ese cuento que ya me imagino que tú sabes harto este aceite de coco yo me lo estaba aplicando en el cuero cabelludo de noche y en todo el cabello y me lo masajeaba me lo peinaba y dormía con ese aceite y un gorro y acá o sea en esta parte yo si estaba notando que me estaba creciendo pero eso pasó antes de dos meses que fue cuando realmente la caída se volvió una cosa o sea no sé no sé que puede ser realmente una cosa terrible bueno yo te conté que estaba tomando las pastas de planificar y que las dejé de tomar porque pues duré 15 días y si en 15 días uno no ve el resultado pues ay yo ya o sea uno se cansa de estar probando cosas que definitivamente no le van a dar a uno resultado que hice este champú que tenía ahí guardado que supuestamente hice acá ante caída que realmente de ante caída pues no tiene nada le eché unas gotas de romero por eso es que está como un poquito aguadito le eché gotas de romero y le eché pastas de planificar ellas quedan acá acostadas pero cuando uno se se va a bañar pues se aplica esto si pues para ver si esto me funciona digamos ya como última instancia probando con remedios caseros a ver si de pronto me da resultado por fin algo para controlar de verdad la caída del cabello aparte de este champú pues me hice un preparado acá en el o sea este no tiene nombre porque es un preparado que yo hice es un como un revuelto una mezcla de tratamientos en sobre si entonces digamos ahí hay que aceites de argán que embrión de pato queratina biotina bueno todo lo que tú quieras eche ahí y a ese le agregué también pastas de planificar de a 10 pastas al champú y de a 10 pastas al tratamiento y adicional a eso pues me aplicó este tratamiento que salió acá nuevo y es económico y me gusta es porque deja el cabello suavecítico para uno desenredarlo o sea se pasa y ya está listo digamos que aparte de que yo tenga de pronto un problema de hormonas que tampoco no sé si te lo tenga realmente porque las pastas de planificar me hubieran hecho al menos un poquitico de efecto pero no la última vez que me lo laves y me cayó terriblemente en la ducha entonces puede que no sea tu problema pero ya otra causa grave de la caída del cabello que yo encontré en internet entre todo lo que busco y busco y leo es que uno pueda tener como un síndrome de la menopausia precoz además que he hecho un análisis y si yo he tenido como algunos que dijera yo algunos síntomas de una posible menopausia precoz pues yo espero que no sea eso porque pues terrible yo aquí en colombia en este momento pues tengo un problemita con el seguro y no puedo ir al médico es por eso que yo pues estoy buscando constantemente remedios que realmente me funcionen entonces yo como o sea sinceramente yo no te puedo decir que haya encontrado algo que o sea que me haya funcionado al 100% no te recomiendo que tomes biotina es lo único que así pues que te diga que me funcionó un 30% del resto pues no te recomiendo porque y el aceite de coco también no te recomiendo porque para qué decir mentiras hay muchas propagandas de productos que son una bomba para todo pero los he probado tanto que puedo ser sincera en de acuerdo a mi problema pues y decir que definitivamente hay cosas que no funcionan o que de pronto le funcionan a unas porque tienen un problema y a otras no pues porque nuestro problema debe ser otro que más te cuento pues que hay otras causas por las que a uno se le puede estar cayendo el cabello y es principalmente el estrés y la preocupación ese puede ser otro grave problema entonces pues si tú manejas estrés lo que yo hago en mi caso es consumir unas gotas naturistas que se llaman rescate o para la depresión bueno hay para muchas cosas pero son gotas naturales entonces por eso te las recomiendo que más te podría yo recomendar pues nada yo me lo estoy lavando acá donde lo tengo pues está sucio ya mañana me lo voy a lavar te recomiendo que no te lo laves tanto que no te lo jales tanto o sea que no te hagas digamos peinados tirantes porque realmente no y lo otro que te mira yo lo tengo así de largo pero realmente es poquito mira o sea te voy a mostrar acá tengo muy poquito cabello muy poquito yo tenía la cola o sea esta parte era como dos veces más gorda de lo que tengo ahí ahí es muy poquito o sea realmente y las puntas pues están un poquito maltratadas pues ya por lo que las tengo sucias pero cuando me las arreglo y eso pues digamos que se ven bonitas no hay que cortárselo yo no me lo vuelvo a cortar yo me lo corté hace como un mes y medio que pues para ver si de pronto era eso y no o sea me lo corté yo mismo las puntas siguen siendo feas recién me lo corté se veían bonitas pero pues ahorita ya no entonces pues otra cosa que te puedo recomendar así que me acabé de acordar es que yo tengo una prima a la que se le estaba cayendo también hartísimo cabello y no o sea pero no ella sí fue que le quedó menos de esto o sea mucho más poquito entonces a ella el médico le mandó exámenes y todo y le dijo que no que ella no tenía nada entonces le enviaron fue unas crioterapias y eso pues hasta donde ella me contó es como hacerle unas nebulizaciones o no sé si es como una máscara de oxígeno pero entonces no es oxígeno es otra cosa que llega al cerebro y estimula el cuero cabelludo y todos los folículos pilosos para que le vuelva a crecer su cabello normal pero esto ya es como tratamiento alterno ya ya es algo médico entonces pues nada eso te cuento de mi experiencia con la caída del cabello en este momento pues yo te puedo decir que ha bajado no sé de tantas cosas por ahí un 5% pero realmente eso para mí no es nada yo aspiro a encontrar un producto que realmente me sirva que realmente yo diga en un 90% me funcionó en 15 días eso es lo que yo espero después de usar tantas cosas además de que se me olvidaba decirte que también he usado remedios caseros como la sábila como el aguacate como mascarillas de miel, de aceites osea son tantas cosas realmente las que he usado que por eso es que te cuento osea por eso le presté atención a lo que tu me dijiste cuando me escribiste he utilizado la... el... hojas de guayaba hervidas en agua y me las estaba aplicando como por 15 días así en el cuero cabelludo con un spray tibias y me colocaba el gorro y tampoco osea antes me parece que eso me hizo caer mas pelo te lo juro pilas con las cosas que te haces también en el cabello porque uno a veces se hace y se hace cosas y también eso puede estar afectando seriamente el problema y agudizándolo y lo único que te digo es que pues yo evito lavármelo tanto ya de hace como 20 días para acá pues procuro no lavármelo porque es un trauma cada vez que me lo voy a lavar en la ducha la cantidad de cabello por donde voy dejo cabello en la almohada dejo cabello en la ropa dejo cabello barro cabello trapeo cabello hago todo y me sale cabello entonces pues nada yo te quería contar la experiencia y eso y ojalá encuentres la solución porque realmente es un problema bastante grave aunque la gente no lo note pues si baja mucho la autoestima y aumenta la inseguridad de uno entonces pues también te encargo que si de pronto tu encuentras el remedio me me lo comuniques me da un poquito de embarrada no poderte ayudar y decirte ay si encontré el remedio que realmente me funciona pero soy sincera y en mi caso pues yo tengo 34 años y en mi caso que puede ser distinto al tuyo no me ha funcionado nada entonces solamente me resta decirle que desde Colombia te mando un abracito que me disculpes por tanta demora para enviarte el video y que te cuides que ojalá encuentres una buena solución a tu problema y me la cuentes bye